Estamos gozando eh Yo sé que esta canción muchos de ustedes se la saben Así que yo te quiero escuchar cantándola Celebrando la unión de Adán y Berto, baby, let's do this ¡Suscríbete al canal! I can't hear you Ay, qué será lo que quererte 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 ¡Vamos! 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 La mueve el tiburón y la mueve la ballena, la mueve el cocodrilo y tartana y en la ceja También la mueve el tiburón y la mueve el cocodrilo cuando se mira el espejo Hay que mover la colina al ritmo de esta canción, para que se bañe la pena y se alegra el corazón A ver, a ver, a moverla conmigo, si no la mueve se te va a poner mal A ver, a ver, a moverla conmigo, si no la mueve se te va a poner mal Si no la mueve se te va a poner malita Bueno señoras y señores, vengan para que les enseñe a menear la colita Punto, para la izquierda, punto, para la derecha, punto, para la izquierda, punto, para la derecha, punto, con la tibura, punto, con la cadera, punto Señora, pero suave vas a confiar a nuestros compañeros, suavecito, dije, vamos a seguir Ah, che, pero aunque es más suavecito, sí Ahora con el coro de la colita que dice así A ver, a ver, a moverla conmigo, si no la mueve se te va a poner malita A ver, a ver, a moverla conmigo, si no la mueve se te va a poner malita La mueve la sirena, y el caballito de mar, y la mujer maravilla Oscar Mamilloni, ¿está bono? Vivian, un abrazo de mami Dar un abrazo a Edwin, a mi marita Edwin A ver, a ver, a moverla conmigo, si no la mueve se te va a poner malita A ver, a ver, a moverla conmigo, si no la mueve se te va a poner malita Un dulce joder A ver, a ver, a moverla conmigo, si no la mueve se te va a poner malita A ver, a ver, a moverla conmigo, si no la mueve se te va a poner malita No, 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 no Deliro de Marte Bajo aquí, no, 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 ya, no, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no Me한다, hasta arriba y descubra solas La media vuelta, danza el futuro No descanses ahora, que el sol no empieza Mueve la cabeza, danza el futuro Hoy en el final cierre un movimiento Voy a formar estos movimientos Quiero parar en el peligro Si yo te dé seguro hasta más Y me indicaron suelo de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Hasta en mi corazón como la lía Hoy en el final cierre un rato de la lluvia Hoy en el final cierre un movimiento ¡Ay, Anidia! Y es que la ciencia no funciona Aquí está la cucha ¡Vaya mi pana, Edwin! Aquí tocando para los incrédulos Que dicen que estoy apagado Que no estoy haciendo nada Pero vamos a tirarle cositas para que vean Pero se les quiere el corazón ¡Vaya dosis! ¡Saludos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! Remix, baby, my towns, boys. Más de todo lo que pide, ya me enamoro, me enamoro. Si te digo que te amo, que tu amor me tiene en pelo, te aprovecho y tu más ganas, verás lo que quiero. Aunque te viendas como a mí, no piensa que no sos tú, y es por eso que hace tiempo yo lloro, 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 yo lloro. Más de todo lo que pide, ya me enamoro, yo lloro, yo lloro, yo lloro, yo lloro. Más de todo lo que pide, ya me enamoro, yo lloro, yo lloro, yo lloro, yo lloro, yo lloro. や me enamoro, yo lloro. Con defectos pero en nombre de tus sueños Nunca amaré todo el amor que me entregabas Toda la pasión que cuerpo a cuerpo me brindabas Y te me vas, y te me vas Como a que el viento se lleva sin mirar atrás Y te vas, y te me vas Como gota de lluvia que el cielo no regresará Y te me vas, y te me vas Como un llave que en frente su viaje Sin rumbo y la llave Y te vas, y te me vas Como barco que murió a buscar nuevos mares Y te me vas Y te me vas Y te me vas Creo que no fue mi intención de hacerte daño Creí de este amor y no entendió tu corazón que falló Y hoy que no estás, me hace falta tu compañía La soledad se ha vuelto mi mejor amiga Y te me vas, y te me vas Como a que el viento se lleva sin mirar atrás Y te me vas, y te me vas Como gota de lluvia que el cielo no regresará Y te me vas, y te me vas Como un llave que en frente su viaje Sin rumbo y la llave Y te vas, y te me vas Como barco que murió a buscar nuevos mares Y te me vas, y te me vas Cuéntame el secreto en mi hombra Y un diabito que me arrobia Incluso a mamarte flores Que te llevan por las noches Y que de las nenas Aunque seas ajena Que no se me ocurra aceptarte Ni segundo como amiga Deseo porque tienes miedo y ya soy loco Hablando con greceos que me están Deseo porque eres mía Vuelta a mi vida, me despierta en el cielo Sencillamente usted ama a mí Mejor inflexión Es irracional, es detentimiento que no detengo Me va con su mierda Sencillamente usted ama a mí Mejor inflexión Mi amor a tu ciudad, es el alzón Reciano por tiempo Y me estoy hundiendo Mejor inflexión, es el alzón 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 No, 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 no. ¡Llena! ¡Tres, tres! ¡Sum! ¡Sum! ¡Llena! ¡Llena! Como, como, pa' Como, pa' Como pa' arrullar Baila yo caliente De pal y de frente Nos favorece el sol Tu goceado y el pastor No puede estar mejor ¡Sum! 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 Sube la bajada y todo debajo pasa la suelta la cabeza y en jueves todo lo que tiene una bitch Que sigue, 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 esta party no tiene fin Así como break a la casa conmela, cántala suela, 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 suena la rumba afuera, cae nunca en tela Señora me espera que vengo coming conmela, cuela rumba no va a separar electroniais,いました,line la mujer la vieja, suela, 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 suela? ¡Sum! ¡Oye, me hundieron una bulla, una bulla, una bulla! ¡Oye! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!